Debo comentar a ustedes, señores y señores, que esta sesión procederá de acuerdo con el siguiente orden del día. En primer término, se proyectará un audiovisual en materia de seguridad para que consideremos todos las medidas necesarias en caso de un siniestro durante esta sesión académica. Enseguida, de la presentación del audiovisual, se llevará a cabo la sesión conjunta con la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el simposio titulado Retos Actuales y Avances en el Tratamiento del Cáncer. El coordinador de este simposio es el académico doctor Pedro Luna Pérez, quien es jefe de cirugía de la Unidad de Alta Especialidad del Hospital de Oncología, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señoras y señores, debo comentar a ustedes que esta sesión se transmite simultáneamente vía internet a nivel nacional e internacional. Para dar inicio propiamente a nuestras actividades, se solicita, se proceda a la presentación del audiovisual de seguridad, si son tan amables. La Academia Mexicana de Cirugía le da la más cordial bienvenida a su auditorio. Por su seguridad, le pedimos poner atención al siguiente mensaje. Este auditorio tiene una capacidad para 252 personas cómodamente sentadas. Ubique el lugar donde usted se encuentra. Respete la rampa y el área para sillas de ruedas. Recuerde que es muy importante portar en todo momento una identificación personal. Este auditorio cuenta con tres salidas de emergencia. Una al frente Y dos En la parte posterior Es importante recordar que en caso de siniestro, lo primero es guardar la calma. No correr No gritar Y no empujar Así como acercar todas las indicaciones de los brigadistas de protección civil Identificados con este logotipo Quienes nos guiarán A las zonas de seguridad Fuera de este auditorio Por su atención, gracias Y que tengan un excelente evento Gracias A continuación le solicito de la manera más atenta al académico doctor Pedro Luna Pérez Proceda a la coordinación del simposio intitulado Retos actuales de avances en el tratamiento del cáncer Doctor, si está el amable, por favor Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión Entre, conjunto entre la Academia Mexicana de Cirugía y el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Que es uno de los hospitales base En el tratamiento, diagnóstico tratamiento Del cáncer en México Y de la seguridad social Es la única institución que tenemos En prácticamente todo el país El panorama epidemiológico Iniciando, el doctor Pedro Escudero Iniciará con un tema Primero para poder conocer ¿Cuál es el panorama epidemiológico que se tiene En México? Y en particular en el Instituto Mexicano del Seguro Social Para poder plantear ¿Cuáles son las estrategias Dentro de la detección Diagnóstico y tratamiento Y qué podemos hacer hacia el futuro En una enfermedad Totalmente cambiante Como ustedes van a ver Que es el panorama que les van a presentar Los diferentes ponentes Que van a exponer El Hospital de Oncología Se ha caracterizado Desde los inicios De su apertura En el Instituto Mexicano del Seguro Social Por ser uno de los pioneros Dentro de la detección Del diagnóstico Y el tratamiento del cáncer En México Como lo pueden ver ustedes En muchos de los escritos Y manuscritos Que se han enviado A las diferentes publicaciones Dentro de la literatura mundial Así El Hospital de Oncología Orgullosamente les podemos decir Que es uno de los pioneros En el mundo En el tratamiento del cáncer Del recto Es uno de los pioneros En el mundo En el estudio De los linfomas De partes blancas De los linfomas Es uno de los autores principales Del trabajo más grande Que existe De los linfomas gastrointestinales Y que marcó la pauta Para el tratamiento conservador Del linfoma gástrico En el mundo Asimismo Ahora con el advenimiento De nuevas técnicas Y que cada vez El panorama Para el paciente Es a la tendencia A la conservación De los órganos Es un puntero A nivel nacional En el tratamiento Conservador De la mama En el tratamiento Conservador Del esfínter anal En el tratamiento Conservador De las sarcomas De hueso Y de partes blandas Y también Predominantemente En el cáncer Ginecológico El Instituto Mexicano Del Seguro Social Ha sido Uno de los pilares En México Para poder abatir La incidencia De cáncer Del cervix Así pues Vamos a iniciar Con la presentación Con el doctor Pedro Escudero Que nos hablará Cerca del panorama Epidemiológico Del cáncer En México Gracias